La reseña de los labiales de Jadis, los labiales de Jackie, muchas chicas querían mi opinión y yo se las voy a dar, y yo se las voy a dar sinceramente, no me parecen unos labiales malos como lo pintan muchas chicas, muchas chicas me habían dejado un montón de comentarios diciéndome que no, que los labiales no sirven, que los labiales huelen feo, que los labiales que no se que, que no se cuanto, la verdad a mi si me han servido, hay maneras tal vez de aplicar un labial que es acabado mate, porque hay, de los labiales mate que yo puedo distinguir en los labiales que a mi me manda, es que hay líquido y hay en crema, ese cremosito, que ustedes saben que cuando tu te los pasas la capita es más gruesa, y en líquido la capita es más delgada, que por más que hagas así, no se te va a sentir esa, que se te cuartea un poquito, ahora, estos labiales si los vi un poquito cremositos, si están cremosos si están cremositos, ahora, sobre el olor que a mi me comentaron, no tiene un olor a pintura no se porque lo dijeron que tenía olor a pintura, la verdad, les estoy jurando por lo más sagrado, no tiene un olor a pintura, o sea, tiene un olor diferente, lo que si, no los dos no tienen olor igual, o sea, no tienen igual el olor, eso es lo que yo pude distinguir el de acá huele más rico, tiene un olor más fuerte, por decirlo así, más fuerte y rico la verdad, no tiene ningún olor feo, o sea, yo no sé por qué dijeron que tenían olor a pintura, y este de acá, que es el, ¿dónde está? el Apple Potion, este de acá Passion, creo que es, Passion, Passion, no sé cómo le llaman, chicas, disculpenme, pero en inglés, y este labial que está acá, que es el rojito, también es igual, pero este no tiene un olor a pintura, tiene un olor a similares a labiales que a mi me han enviado, no todos los labiales que a mi me envían, tiene olor a vainilla, chocolate, no sé a qué fruta, todos no tienen ese olor, ahora, hay labiales que tienen unos olores, un poquito como que raro, pero no es que sea un olor a pintura insoportable, como a mi me lo dijeron, a mi me dijeron eso, entonces yo le comenté a Jackie, y a Jackie le hice un comentario, porque yo le dije, mira, le digo, este, yo lo apliqué de esta manera, y a mi me han servido muy bien, o sea, lo que sí veo que cuando son labiales cremosos, aplica poca capita, o sea, si vas a aplicar solamente, como yo lo hice en el video, pero bueno, yo lo voy a volver a repetir, es que tienes que aplicar solamente esta parte, y después juntas los labios, así, y solamente retocas esta parte, mientras menos producto tú apliques en tus labios, es mejor, si ahora, si vas a aplicar capa tras capa tras capa, lógico que como cualquier labial mate, en acabado mate, se va a cuartear, es algo normal, porque ni que los labios estuvieran inmóviles todo el tiempo, los labios se van a estar arrugando, porque tenemos unas líneas netos naturales de los labios, entonces, por sí se va tal vez a verse un poco las líneas, y eso, yo la apliqué de esa manera, a mi me funcionó bien, a mi me gustó más el rojito, el rojito me gustó mucho, hablando de las envolturas, las envolturas están muy buenas, las envolturas están bien bonitas, que yo hasta ahorita de hoy no las he tirado, porque me parecen tan bonitas que no da gana de tirarlo a la basura, de verdad, porque están buenos, es algo muy original que no he visto en otra marca, entonces, ahora, la duración del labial, la duración del labial les prometo que yo lo probé y no podía sacarlo, no podía sacar el labial, tenía un parecido, tiene mejor dicho, un parecido a los labiales de la Splash que me envía, tiene ese parecido, no sé si ustedes lo han probado, la Splash, que cuando tú te los quieres quitar, se hace difícil de quitar, este de acá también es igual, ahora, cuando tú te aplicas un labial mate, procura de que seque totalmente, no vas a estar semi seco y vas a juntar los labios, porque lógico que se van a despegar, y bueno, yo les voy a enseñar como yo lo apliqué, yo cuando utilizo labiales acabado mate, este, se me, a veces se me hace heridita, o sea, venganse, porque cuando, como están secos, por el labial, a veces, este, me río, ja, y se me raja, se me raja los labios y me salen sangre, eso me pasa con el labial, o sea, como les digo chicas, el labial no huele mal, no sé ustedes, pero, porque lo habrán dicho, o no sé la razón, pero, el labial no huele mal, o sea, simplemente que, este, el de aquí, tienes que como que pasarle la capita normal, y no, no, tampoco, no, no, no te, no te llenes de tanto labial en los labios, porque esa va a ser lo peor que vas a hacer, y no va a quedar, este, no va a quedar bien lo que es el acabado. Bueno, yo voy a agarrar una esponjita, ok, con la que estuve aplicando mi base, ok, ahora, yo voy a utilizar un poquitito de bálsamo, que es este, en algunos labiales lo he usado, y les digo el por qué, porque a veces se me raja mucho los labios, y ustedes mismos saben que a veces ustedes me ven a mí con los labios muy resecos, y bueno, voy a utilizar este, es de bioderma, pero utilizo una gotita, porque si utilizo mucho de este, el labial no se va a secar completamente mate, entonces, solamente le aplico un toquecito. De ese poquitito, solamente lo paso en los labios, es lo único que hago. Después de ahí, voy a aplicar este labial, que es el Day Dream, ok, este labial, y yo les voy a decir cómo es que yo lo apliqué, y a mí me funcionó. No sé si ustedes vieron mi blog, cómo se veía, y se veía bien, o sea, no lo veía mal. Vamos a aplicar. Solamente con un, porque pigmentan bien, o sea, con un brochazo, con un pincelazo, ok. Primero pasamos acá, ahora junto los labios, así porque se seca rápido, y retoco aquí arriba. Ok. Con ese poquito que apliqué, con eso basta. Si así tú te aplicas más, no se va a ver bien. Entonces, tienes que aplicar poca capita, como lo estoy haciendo yo. Ahora la vamos a dejar secar, ok. Es importante que la dejemos secar. Un acercamiento, todavía no seca totalmente, pero yo les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean con sus propios ojos, el acabado del labial, ok. Yo no lo veo mal, porque la capa está ligera, no está, este, así como que los labios súper lisos, y un acabado como de losa. No quiero eso, porque por sí se van a, 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 como que a plasmar lo que es los labios, ¿no? Así que vamos a dejarlo que se quede bien. Ok. Delineo ahí, terminé delineo, me demore, me demore. Ok, ahora se seca rápido este de aquí. Ok, con oquitos productos queda muy bien. Miren, sin apagar la cámara, les voy a mostrar. Bueno, ustedes han sido testigos cómo se ve el labial. Este es el que más me gusta, como que este de acá se seca más rápido que el rosado, pero la verdad me encanta bastante este de aquí, aunque la verdad los dos están bonitos. Y bueno, es simplemente saber cómo aplicar un labial mate, porque siempre a veces todos los labiales mate siempre tienen algo en común, que se rajan por sí, por sí. Es algo normal que se raje. Así que bueno, chicas, este, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias, Jackie, por enviarme estos labiales. Están muy bonitos. Y bueno, pues muchos éxitos para ti y que sigas bueno para adelante. Y bueno, chicas, nos vemos. Muchísimas gracias por verme. No sé cómo ustedes les ha servido este, no sé cómo ustedes han hecho con este labial o cómo les ha parecido a ustedes, porque todas tenemos diferente opinión. En mi opinión fue esta, chicas, para mí, este, a mí siempre me gusta sacar, como que siempre ser positiva en las cosas y no le veo mal a estos labiales como me lo habían dicho. Así que bueno, espero que les haya gustado mi opinión. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.